¿Qué perspectivas existen en los mercados internacionales? ¿Para los productos del campo mexicano? Hoy en día, aprovechar las oportunidades del mercado mundial significa dos cosas, básicamente. Primero, entender que ni Walmart, ni Soriana, ni Chedragui, ni Ley, ni ninguna de las grandes cadenas van a tener acceso a mercados masivos de alimentos que importar en condiciones de bajos precios y de mala calidad. Hoy tenemos los productores mexicanos la gran oportunidad de surtir muchísima de este espacio, de estos tramos de la alimentación mexicana, haciendo buenos negocios y le vendemos al consumidor mexicano. Pero en segundo lugar, hay un mercado creciente a nivel mundial. Ahora sí hay un mercado creciente que está demandando todos los productos, hortalizas, leche, carnes, pollos, huevos, sorgos, maíces, de todo tipo. Y tenemos la oportunidad de participar en un mercado de más de 25 millones de mexicanos con poder adquisitivo en el otro lado, que es lo que le llaman el mercado de la nostalgia. Entonces, si hoy tenemos la capacidad de producir, de envasar, de cubrir las normas artificiales que ha impuesto Estados Unidos a los tratados de libre comercio, como los temas del bioterrorismo, etc., estaremos en condiciones de capitalizar al campo de manera acelerada en las próximas décadas. Obviamente, todo el mundo está trabajando para solucionar este problema. Y quien tiene más dinero va a encontrar la solución más rápido. Uno de los temas centrales es la combinación de las tecnologías de la Revolución Verde con las nuevas tecnologías de hortalizas y de huertas, con la biotecnología, con la agricultura protegida. México tiene que acelerar muchísimo el paso del cambio tecnológico y de la extensión del potencial de producción si quiere ser un país que no dependa del mercado mundial de materias primas agotado y si quiere aprovechar las condiciones que en el mercado mundial se están generando para la venta de productos de todo tipo. Hoy es posible hacer revoluciones impensables en el pasado. Hemos vivido la revolución de las palomitas, por no ir muy lejos, la revolución del maíz pozolero precocido o la más impresionante, la de los tamales, la chata en Sinaloa y en todos lados que hoy vende tamales procesados. Entonces hay muchísimos productos tradicionales que pueden entrar a un mercado de alimentos rápidos y baratos si tenemos la capacidad de responder rápidamente y de construir un andamiaje productivo, de transformación y comercial que permita que los productores mexicanos aprovechen estas oportunidades. ¿Cómo funcionan los mercados internacionales para los productos del campo mexicano? En 2007 se abrió una nueva era del mercado internacional de alimentos y materias primas. Se han generado fenómenos duraderos como el alto precio del petróleo y en general de los energéticos, la nueva demanda de biocombustibles y de etanol, pero sobre todo la emergencia de mercados de consumidores que superan más de 2 mil millones de bocas en el mundo que deben ser alimentadas. Esto nos conduce directamente en México a la necesidad de ser autosuficientes y surtir nuestro propio mercado de alimentos y materias primas, que es un mercado inmenso que ha sido aprovechado hasta ahora solamente por los grandes consumidores y contrabandistas que se aprovecharon de la contracción del mercado. En segundo lugar, estamos ante la posibilidad de aprovechar el nuevo mercado mundial de materias primas, de alimentos, de biocombustibles para participar con éxito en la globalización y en las cadenas internacionales de comercio. Los productores mexicanos deben tener acceso al financiamiento, a la tecnología, a la educación, a la promoción y a la revalorización del campo para estar en condiciones de participar en condiciones ventajosas tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales de alimentos y materias primas. ¿Qué beneficios recibirán los productores del cambio en el mercado mundial? El campo mexicano tiene grandes oportunidades frente a los cambios que han ocurrido en el mercado mundial para participar en buenas condiciones de producción y calidad. Para ello debe incrementar su rango de competitividad frente a las economías agrícolas de otras latitudes y de otros países. Para que el campo mexicano sea competitivo deben ordenarse los factores de la producción, de la transformación y la distribución de los productos. Esto no puede conseguirse si no planificamos el desarrollo rural del campo mexicano. Las condiciones de financiamiento requieren mayores certezas y seguridades en el manejo de las garantías. El desarrollo de la rentabilidad del campo requiere que haya mayor inversión pública en infraestructura y en recursos humanos. Más que nunca, el campo mexicano necesita que se aplique la fracción 20 del artículo 27 constitucional que obliga al Estado a participar en la regulación, planificación y desarrollo de las actividades productivas y de las actividades de comercio de la sociedad mexicana. Esto es lo que requiere el campo, una planificación mejor de sus recursos y de sus oportunidades. Gracias por ver el video.